Hola que tal mi gente, soy Marc Alain del dúo cómplices y los quiero dejar invitados para que vengan acá a KCML a cortarse el pelo. Yo me lo corté acá, mañana vamos a estar grabando el videoclip y nada, este es un formato pero me gustó demasiado. Pueden cantar acá en la peluquería, en este centro de belleza. Los dejo invitados, cómplices Chile en todas las plataformas y KCML también en todas las plataformas.